Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Manzano y este es su canal, Inglés Americano 101. ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar aquí en ese momento haciendo este video. Quiero que sepan que los extrañé mucho. Espero que ustedes también me hayan extrañado. Creo que ya tiene como seis semanas o dos meses que no subo videos. Y me tuve que tomar unas pequeñas vacaciones. Ya tenía mucho tiempo, cinco años, sin parar, trabajando, haciendo muchas cosas. Como dice mucha gente, creo que yo era un workaholic. Una persona que toma mucho alcohol dicen alcoholic, pero una persona que trabaja mucho le dicen workaholic. Y creo que sí me hizo bien tomar este pequeño descanso. Y otra cosa que quiero que sepan es que es bueno porque regresé con una mente más fresca. Ya estoy más, vamos a trabajar, ya es hora, vamos a regresar a hacer lo que nos gusta hacer. Y quiero que sepan que les tengo unas súper clases. No se imaginan el material que tengo. Todas esas sorpresas que tengo para ustedes. Es más, ni les voy a decir, cuando se hagan las clases, no les voy a decir qué viene. Nada más les voy a poner las clases para que vean. Yo sé que les va a gustar. Sé que lo van a disfrutar. Se van a divertir mucho aprendiendo inglés. Y también nosotros nos vamos a divertir mucho haciendo estas clases para todos ustedes. Y voy a hacer esto. Rápidamente le prometí a esas personas que iba a saludarles en el video que sigue. Les dije hace como tres meses. Para que vean que no me lo olvidé de ustedes. Quiero mandarle unos saludos muy cordiales a Iván Andrés de Colombia. ¿Cómo estás, Iván? También a Suriel Martínez en Dallas, Texas. Y a Michael Gazarin de Colombia. Saludos muy cordiales a todos. Y dice Carlos Morán. Ponga mucha atención. Quiero compartir esto. Me llegó un mensaje. Y dice así. Dice Carlos Morán. Carlos, espero que no te molestes que voy a mencionar tu nombre. Y dice, no puedo aprender. Lo siento. Me doy por vencido. ¿Qué le podemos decir aquí a nuestro amigo Carlos? Para que se sienta mejor. Mira Carlos, te voy a decir esto. No te voy a decir un sermón. Pero te voy a decir algo que tiene mucho sentido. Y no solamente a ti, sino a otras personas como tú. Que se sienten así. Yo y muchas otras personas ya pasamos por esto. Y quiero que sepas que no te des por vencido. Quiero que sepas esto. Todos tenemos que empezar desde cero. Muchos tenemos que pasar por esos momentos donde sentimos que no se puede. No importa si es inglés o matemáticas o lo que sea. Todos empiezan desde cero. Y siempre vamos a tener obstáculos. Nos vamos a sentir deprimidos. Nos vamos a sentir como que estamos fracasando. Pero si tú dejas que eso te derrote, eso no te va a ayudar. Lo que quiero que hagas es que siempre velo como un reto personal. Quiero que no siempre te vas a sentir así. Y otra cosa que quiero mencionar es, recuerda, piensa en esto. Estas personas que están perdiendo de peso. Cuando, después de todos los sacrificios que hacen, cuando empiezan a finalmente a perder algunas libras. Y alguien les dice, oye, qué bien te ves. Perdiste de peso. Se halagan. Se sienten bien. Algo sucede en la mente de la persona. Y dicen, finalmente, después de tanto sacrificio de no comer esto y de tomar tanta agua y correr y estar a dieta. Alguien se dio cuenta. Eso hace que la persona se motive. Y es lo que yo quiero que tú y todas las personas como tú que me están escuchando en este momento. Cuando empiezas a tener más, cuando tengas un éxito. Una persona te diga, oye, qué bien dijiste esto. Oye, te escuchas muy bien. ¿Dónde aprendiste eso? Eso, a que sea un pequeño cumplido que te den. Una vez que empiezas a experimentar eso, no le puedes poner precio. Te lo digo por experiencia. Y otras personas como yo saben exactamente a qué me refiero. Y cuando te dicen eso, se siente uno bien. Entonces, ah, entonces vamos, te da ganas de seguir. Te regresan los ánimos. Y te dan ganas de seguir estudiando y hacer más cosas al respecto para que sigas aprendiendo más. Entonces, quiero que llegues. Si no te ha pasado, quiero que sigas. No te des por vencido. Sigas adelante hasta que empiezas a experimentar eso. El primer cumplido. Y luego te vas a estar adicto, como una adicción. Vas a querer hacer más para que la gente te diga, oye, qué bien hablas inglés. Y está bien. No está mal. Si tú te sientes así, al contrario. Yo creo que tú, que la gente experimente eso para que sigan aprendiendo más. Bueno, eso, para mí, eso funciona muy bien. Así que, no te des por vencido. Pero, ponle ganas. No te desanimes. Sigue adelante. Y te prometo que más adelante no te vas a sentir tan mal. Bueno, amigos, eso es todo. Esa fue una mini clase. Una clase cortita. Así que recuerden que ya vienen unas super clases. Se los prometo que no se van. Espero no. Espero que no estén decepcionados. Espero no dejarlos mal con todo lo que vamos a hacer. Eso es todo. Muchas gracias. Y nos vemos en la clase que sigue. No falten.